Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo una grul agresiva de Autumn Bachelor Vamos a ver que lleva este macito Te costé uno, cuatro posaderos de este muro, un uno uno que nos ayuda a robar cartas Una fuerza primordial, ya sabéis le da más X más X a una de nuestras cartas le hacemos luchar contra una que un objetivo que no tengo una criatura, perdón que no controlemos y le deja hasta el final de turno este más X más X Luego tenemos de coste dos, tres rompescudos de Monte Asqua, que lo podemos usar como conjuro destruyendo artefactos o como criaturita 2-1, normal y corriente Dos cienos carreñeros este ya lo conocéis un 2-2 que girando verde elimina cartas de criatura bueno, elimina cartas de los cementerios si son de criatura le pone un más 1-1-1 a él mismo Cuatro elemental de quemamaleza un 1-1 que cuando aterrizamos le da más 2-2-2 convirtiéndose en un 3-3 Cuatro plastacráneos ya la conocéis o tierra o hace pupa X de daño De coste tres cuatro gigantes aplastahuesos cuatro bestias y enamoradizas cuatro mamuts de cazado De coste cuatro una guerra croniense Ya sabéis que gana el control de una criatura del contrario y pasa a nuestra mano Las criaturas del contrario en su segundo turno tienen que atacar y en el tercer turno cada criatura girada se hace una cantidad de daño igual a su fuerza a sí misma Tres bestias buscadas De coste seis cuatro ciro ascuas y dos gran cromleck El resto tierrecitas y un un banquillo Muy bien Pues este es el mazo Pues vamos a jugar Venga A ver qué suerte tenemos Venga Ya tenemos contrincante No Oponente Tampoco Vamos Vamos Venga Medio minutito Ay Dios mío Voltarle a la L de YouTube Ya sabéis Avanza más deprisa Es increíble No lo entiendo Ahora Muy bien Pues bueno Tenemos un monarecada Que es el inventario Es que más me mereza No se puede medir Mucho más Al principio A ver qué tenemos delante Subo es posadero Rojo-negro Pantano Quiere algo De nuestra mano Se llevará La guerra de Corrinse Supongo Dicho Visto y dicho Dicho y hecho Subo rojo Subo elemental Y ahora no ataco Un 3-3 Ni más ni menos Y me ataca de 1 Bueno Sube otro elemental Montañita Atacamos Con los 3-3 Con los elementales Que mamaleza Vaya Vaya Tiene un Sueños del infierno Nos hace un puntito de daño Cada turno Necesito maná Así muy bien Subo elemental Subo verde Subo verde 3-3 Juego a tonal Podría haberle pegado 3 más De 3 más Me mata Solo tiene una tierra por girar Me pega de 3 Subo bosque Ataco con todo Menos con el posadero Y subimos posadero Ahora no me entrará maná En 5 turnos Ya veréis Bueno Solo tiene que defender Uno Si pone 3 fichas más en mesa Ya lo tengo mal Me mata uno Ya no son 3 fichas Son 2 Sin bloqueo Siguiente Pues ahora tengo que atacar Con todo No me queda más remedio Lo vuelvo a dejar a 1 Destruyo el artefacto No 2-1 Ficha 2-1 Esta me hace de maná La verdad Si Ya está Fin de turno Me puedo hacer 6 puntos de daño Esa es la pregunta No fastidies No fastidies Sin bloqueos Sin bloqueos Y se deja 2 Pues yo ataco con todo Amigo Le voy a dejar a 1 Y él me gana Ah pues no Pues no he defendido bien Entonces Creo Creo Vale Primera partida Primera victoria Son victorias elaboradas Ya os digo que Esto de agresivo Nada De entrar y pim pam Nada Y encima Hemos estado bastante agro Con los 3 Bichos Esos que se convierten En un 3-3 Vamos a jugar otra A ver que tal Esos que me hagan Hemos estado bastante agro Y ya os digo que Esos que me han dado Hasta la próxima Hemos estado bastante agro Hemos estado bastante agro Hemos estado bastante agro Hemos estado bastante agro Tres manas, cuatro, bueno, hay que llegar arriba, pues montaña. No tenemos nada de coste bajo, subimos bosque, el 1-1 de la bestia, para llamar la atención del contrario. Subimos bosque, subimos bestia, podríamos atacar con el 1-1, pero no me la voy a jugar. ¿Ves? Si es que daba lo mismo. Bueno, tenemos un 5-5 aquí, defensor. 1-1-3, bosque. Fuerza primordial. Bueno, por lo mínimo, 1-1, le zumbamos de 6. Como que ha subido de 9. Lo he hecho al revés, ¿no? Lo he hecho al revés, ¿no? Lo he debido hacer al revés, porque si no, no me lo explico. Es para tierrarse de los pelos, de verdad, o sea... Claro, por eso hay campeones y hay parurdillos como yo. Mírame. Subo maná. Subo bestia buscada. Es que encima es un 79 volador Bueno, bueno, bueno En dos golpes los mata ¿Por qué se apunta con el 3-3? Bueno, pues nos ha abarrido, señores Tendré que mirarme el vídeo a ver si realmente era culpa mía Pero bueno Hemos perdido Bueno Mazo visto Esperando el servidor Vale Pues vamos a dejarlo aquí Ya habéis visto el mazo En las buenas y en las malas Ya solo os pido que os suscribáis Le deis el like Y si queréis dejar algún comentario Bienvenido será Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chao